Empezamos el viernes 10 de junio por la tarde, que a las 6 tendrá lugar la inauguración de un mercado medieval. Un mercado medieval que además de ocupar lo que ocupa tradicionalmente el mercado de San Roque, que solemos poner en las fiestas de San Roque, va a ocupar los aledaños de la Basílica, la Plaza de la Ranchería, pero también parte del Paseo de la Canilla. Y en ese sentido animamos a todos los vecinos y vecinas de Portugalete a que durante ese fin de semana se transporten a la Edad Media ataviados con vestimenta de época medieval. A las 8 de la tarde de ese viernes va a haber una batalla de bandos, que es un espectáculo con música de tambores y danza que va a simular una batalla entre dos familias de banderizos enfrentados. Decir que toda la gente que participa en la batalla de bandos son vecinos y vecinas de Portugalete. Va a haber dos bandos, un bando que sale de Repélega y otro que sale de Buena Vista, con picas, estandartes, lanzas, etcétera, etcétera. Y van a hacer dos desafíos, uno a la altura de la rotonda donde estaba Doña María Díaz de Aro y otro en el cruce de General Castaños con Carlos VII. Y como ha dicho Steve Valid, hay cantidad de actos. Para mí un acto bastante bonito creo que puede ser el de la guerra de bandos y tambores. Es un acto en el que se implican cerca de aproximadamente 190 personas y que queremos que sea, diríamos, como el motivo de arranque de todo ese fin de semana. Para ello están trabajando tanto la, diríamos, la agrupación de tamborrada de Portugalete, que se divide como en dos bandos para poder crear lo que ha comentado Steve Valid, un bando de la familia Salazar, otro de la familia Velasco, partiendo uno de cada zona distinta de Portugalete y que creo yo que tendrá mucho colorido y vistosidad. Y como ese hay bastantes más actos. Y luego ya el viernes por la noche tenemos un concierto, un concierto en la esplanada de Rialia, en el escenario de Rialia, con el grupo La Pegatina, que este año además presenta su nuevo disco, hacia otra parte, en la gira 2022, y bueno, pues hemos conseguido que venga a Portugalete en este año tan especial. El sábado continuamos con el Mercado Medieval, porque el Mercado Medieval va a estar durante todo el fin de semana y el Mercado Medieval además también tiene su propia programación de teatro, actuaciones, músicas, que eso lo iremos luego desgranando, porque todavía estamos cerrándolo. A las 12, como me ha dicho el alcalde, empieza todo el acto institucional y después por la tarde vamos a tener en el kiosco una actuación de un grupo que es un tributo de pop rock a los años 80 y 90, con el grupo Punto Ex. Y luego a las 9, en Rialia, un espectáculo familiar para todos los públicos, Tarantela Circus, que es un espectáculo de variedades, donde hay música, humor, cabaret, acrobacias, bueno, pues para las familias, para niños, mayores, pues para todo el mundo. Y luego ya por la noche, pues tendremos toda la noche de luz que ha explicado anteriormente Miquel. Y el domingo ya, bueno, pues seguimos con el Mercado Medieval, con su propia programación, y tendremos ya un concierto de la banda municipal a la 1 en el kiosco de la música, y a las 7 una dancha plaza con Aiko Taldia en las plenas de Rialia.